consejos para fotografiar un eclipse lunar muy buenas a todos yo soy luis miguel azorín y bienvenidos un domingo más a natural portraits como muchos de vosotros sabréis el próximo 27 de julio tenemos un evento astronómico que no nos podemos perder y mucho menos podemos dejar de fotografiar porque la luna se teñirá de rojo en el eclipse lunar total más largo del siglo 21 el eclipse será visible desde europa asia áfrica australia y parte de latinoamérica así que será un fenómeno seguido por más de medio mundo pero qué es un eclipse lunar a diferencia de los eclipses de sol en los que es la propia luna la que se interpone entre el sol y la tierra tapando parcial o totalmente el disco solar en los eclipses de luna somos nosotros la propia tierra la que se interpone entre el sol y la luna tapando parcial o totalmente la luz solar que se refleja sobre la superficie lunar así que la sombra que vemos avanzando progresivamente sobre la superficie de la luna durante un eclipse lunar es la sombra proyectada por nuestro propio planeta los eclipses lunares son más comunes que los eclipses solares aún así no dejan de ser dignos de observación y fenómenos realmente espectaculares qué tipos de eclipses lunares nos podemos encontrar pues básicamente son tres eclipses penumbrales parciales y totales en los eclipses penumbrales veremos cómo la sombra proyectada por la tierra va avanzando por el disco lunar tapando parte de la superficie iluminada esta sombra alcanzará un máximo y después empezará a retirarse progresivamente hasta volver a dejar todo el disco lunar iluminado los eclipses parciales van un paso más allá llegando a sumergirse casi la totalidad de la luna en la sombra de la tierra se puede observar como la luna adquiere una ligera coloración rojiza o anaranjada aunque sigue manteniendo una pequeña porción iluminada por la luz del sol en los eclipses totales la luna se sumerge por completo en la sombra proyectada por la tierra es aquí cuando se da la etapa más espectacular del eclipse la totalidad y el fenómeno conocido como luna de sangre ya que veremos como la luna se tiñe de un intenso color rojo porque se tiñe la luna de color rojo si la tierra está proyectando toda su sombra sobre su superficie deberíamos no poder ver la luna verdad en realidad la culpable de esa coloración rojiza es nuestra propia atmósfera la atmósfera terrestre produce el efecto de una enorme lente refractando los rayos solares en un ángulo muy cerrado sobre la superficie lunar y tiñendo la de color rojo en realidad es el mismo efecto que se produce durante los atardeceres cuando los rayos solares entran en un ángulo muy cerrado en nuestra atmósfera tiñendo de colores anaranjados o rojos los cielos y los paisajes bien ya sabemos los tipos de eclipse lunar que nos podemos encontrar y cómo se producen el próximo 27 de julio qué tipo de eclipse es qué características va a tener su principal característica es su duración casi cuatro horas tres horas y 55 minutos para ser exactos desde el inicio del eclipse hasta el final con una fase de totalidad o luna de sangre de una hora y 43 minutos de duración todo esto lo convierte en el eclipse lunar más largo de todo el siglo 21 los horarios de este eclipse en tiempo universal serán los siguientes inicio del eclipse en fase penumbral a las 17 14 horas inicio de la fase parcial a las 18 24 inicio de la fase de totalidad a las 19 30 en españa está ahora serán las 21 a 30 hora local y será visible a partir de este momento apareciendo por el horizonte ya eclipsada en fase de totalidad máximo de la fase de totalidad a las 20 21 fin de la fase de totalidad a las 21 13 fin de la fase parcial a las 22 19 y fin de la fase penumbral y por tanto final del eclipse a las 23 28 si queréis consultar las fases y horarios del eclipse desde cualquier parte del mundo solamente tenéis que entrar a esta web que os dejo aquí y que os dejo abajo en la descripción solamente tenéis que marcar en el mapa vuestra ubicación y tendréis información sobre el eclipse y sobre los horarios locales de cada fase bueno ya sabemos qué tipo de eclipse vamos a presenciar y los horarios de cada fase ahora vamos a lo que más nos interesa cómo podemos fotografiar lo este es un tema algo subjetivo y depende de lo que busque cada fotógrafo pero hay tres formas básicas de fotografiar o de integrar un eclipse en una imagen la primera de ellas incorporarlo en un paisaje el evento de un eclipse lunar puede ser el momento ideal para buscar un paisaje espectacular e incorporar en la fotografía una luna de sangre aplicaciones como foto pills nos pueden ayudar a planificar este tipo de fotografías permitiéndonos calcular con gran exactitud el lugar y momento de disparo para obtener el encuadre que queremos además mediante técnicas de multi exposición podremos incorporar a la imagen el movimiento de la luna por el cielo y el cambio de las fases del eclipse segundo mediante un teleobjetivo al utilizar un teleobjetivo ya nos centramos únicamente en la luna y en el eclipse un teleobjetivo nos permitirá acercarnos bastante a la luna y obtener bastantes detalles de su superficie además cuanto mayor sea la distancia focal utilizada más detalles conseguiremos en la imagen en este tipo de imágenes siempre debemos utilizar enfoque manual para asegurarnos de que la cámara está perfectamente enfocada y que los detalles de la superficie lunar van a salir lo más nítidos posible durante la fase de totalidad el brillo lunar baja tanto que con un teleobjetivo conseguiremos fotografiar una luna completamente roja sobre un fondo lleno de estrellas y 3 a través de un telescopio con un telescopio iremos un paso más allá de lo que conseguiríamos con un teleobjetivo así que si tenemos un telescopio en casa y queremos obtener una luna llena de detalles esta será nuestra elección para adaptar la cámara al telescopio solamente necesitaremos una anilla t para la montura de nuestra cámara y el adaptador correspondiente a 1,25 pulgadas o a 2 pulgadas dependiendo del tipo de portaocular que tenga nuestro telescopio con este sencillo adaptador podremos colocar la cámara en el portaocular de nuestro telescopio y utilizar nuestro telescopio como si se tratase de un gran teleobjetivo y por último algunos consejos para fotografiar las fases del eclipse durante la fase penumbral la luna se mostrará muy parecida a una luna en fase creciente o en fase menguante así que para fotografiarla correctamente utilizaremos el iso más bajo que tenga nuestra cámara y ajustaremos la velocidad obturación hasta conseguir una exposición correcta sobre la superficie iluminada alcanzada la fase parcial la luna habrá reducido bastante su brillo y empezar a tener una coloración rojiza o anaranjada aunque una pequeña parte todavía estará iluminada posiblemente tengamos que subir algo el iso y tendremos que buscar un equilibrio para que la zona iluminada salga correctamente expuesta pero a la vez la zona eclipsada no salga excesivamente oscura la utilización de técnica hdr nos puede ayudar a conseguir esto y además reducir el ruido de la imagen y por último durante la fase de totalidad la luna habrá reducido drásticamente su brillo y se mostrará con un intenso color rojo en esta fase ajustaremos nuestro triángulo exposición dependiendo de las condiciones de luz que tengamos y de lo que nos indique el exposímetro de la cámara y utilizaremos velocidad de torturación más lentas para fotografiar la luna de sangre sobre un manto de estrellas bueno amigos comentaros que durante el eclipse estaré fotografiando lo junto a mis compañeros de la asociación amigos de la astronomía de elda en el paraje de chorrete cati en alicante en la esplanada realizada con motivo de la vuelta ciclista españa tendremos diversos telescopios y prismáticos montados para poder observar el eclipse la asistencia es gratuita así que estáis todos invitados a acompañarnos y disfrutar de este evento astronómico del siglo no olvides traer ropa de abrigo y algo para cenar y hasta aquí estos consejos para fotografiar un eclipse lunar espero que os sirvan y os ayuden a conseguir fotografías espectaculares del próximo eclipse lunar os recuerdo que podéis seguir el proyecto natural portraits a través de facebook y a través de instagram si este vídeo os ha gustado os ha parecido interesante ya sabéis que un me gusta siempre lo agradezco si todavía no está suscrito al canal pincha abajo en el botón de suscribirte y no olvides activar la campanita de esta forma no te perderás ninguno de los vídeos sobre fotografía y naturaleza que subo cada domingo nos vemos la semana que viene con más contenido aquí en natural portraits hasta el próximo vídeo